Amigos, hoy es un día muy triste para mí y para muchos de mis compañeros. Hoy le daremos el último adiós a un compañero nuestro que ha partido a la otra vida. Haremos una caravana para despedir su cuerpo y lo vamos a encaminar al cementerio general de esta comunidad. Les comparto unas imágenes. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.